¿Cómo valora el Ministerio de la Agricultura, Ministro, esta etapa de enfrentamiento a la pandemia? ¿Hasta dónde se pudo avanzar en estas decisiones estratégicas para dinamizar la agricultura cubana? ¿Y cuáles serían las medidas que se empezarían a implementar o se están ya, de hecho, implementando a partir de esta primera fase? Bien, buenas tardes, Randy, a los televidentes y radio oyentes. Bien, nuevamente venimos a explicar lo que está haciendo el sistema de la agricultura en la etapa de recuperación o post-pandemia, como se dice. Hay que decir que, para el caso de la agricultura, es una continuidad del trabajo. Nosotros, prácticamente, con excepción de algunas industrias, no hemos parado durante el transcurso de la pandemia. Bien, posterior a esto, nosotros establecimos 23 medidas que estamos en la etapa de enfrentamiento y diseñamos dos nuevas medidas más en correspondencia con lo que tenemos que hacer en este periodo. Nosotros, bueno, la fuerza de trabajo se va incorporando gradualmente, repito, básicamente aquella que está vinculada a la industria del tabaco, la industria del pienso y otras industrias que tenemos en el sector. Que estuvieron paralizadas en este etapa, ¿no? Que estuvieron paralizadas en esta etapa. Y ahora empiezan a reincorporarse. Ya se han reincorporado el 13% de los trabajadores que estaban fuera del trabajo. Y estamos priorizando, bueno, la industria del tabaco, por lo que todos generemos los fondos exportables, etc. Nosotros también se adoptan un grupo de medidas importantes higiénico-sanitarias en cada uno de los centros. Que reforzamos aún más. Es decir, todas las medidas, a partir del documento que emitió el Ministerio de Salud Pública, las estamos aplicando en cada centro. Y esto nos ha permitido tener, pudiéramos decir, el 100% de los trabajadores activos en funciones laborales. La primera medida, y es muy importante para nosotros, que lo que hacemos es ratificar la etapa. Es incrementar los niveles de siembra, el acopio, la producción de alimentos, la venta en los mercados agropecuarios que administra el sistema de acopio, las exportaciones y el procesamiento industrial de los productos agropecuarios. Aquí quiero detenerme un poco. Para nosotros es muy importante enfrentar la campaña de primavera que estamos enfrentando hoy. Básicamente en los cultivos agropecuarios y el arroz. Pero hay que decir que, junto con esto, estamos preparando ya la campaña de frío, porque no paramos. Es decir, una campaña se empata con la otra y realmente no hay un punto culminante y uno donde empieza, es decir, es una continuidad. Nosotros, en el mes de marzo, empezó la campaña de primavera. Realmente, esta semana fue que pudimos lograr empatar el plan con el Real de Siembra. Veníamos arrastrando un incumplimiento propio de niveles de combustible que no se pudieron dar al principio de la campaña, afectaciones con los fertilizantes. Pero todo el esfuerzo que se ha hecho, como yo expliqué en la otra mesa, en preparación de tierra, en todos los aspectos. Hay mujeres que yo me quedé de los tractores trabajando en la noche. Exactamente. Se priorizó el combustible de la preparación y alistamiento de la tierra. Un elemento importante fue también asegurar las semillas. Muchos territorios que sembraron más que lo que tenían previsto, se vieron con tensiones en las semillas. Buscamos un balance a nivel nacional y se ha ido asegurando las semillas. El otro elemento que se ha puesto todo el énfasis también es perfeccionar todo un grupo de medidas para el acopio de productos agropecuarios. Recordemos que muchos de estos casos que se están publicando de indisciplinas y delitos están asociadas al tema de la comercialización. Nosotros retomamos el concepto de que, para asegurar eso, lo que mejor necesitamos es tener una contratación eficiente, que llegue a todos los productores, que realmente contrate la finca como tal, todo lo que hay, y en función de eso poder acopiar más de lo que teníamos previsto y vender en los mercados agropecuarios. Aquí se han ido implementando todo un grupo de medidas que nosotros las vamos a mantener en lo adelante. Por ejemplo, se nos dieron tareas del abastecimiento a las personas vulnerables, llevarla a la casa bolsa, a un grupo de productos. Esto lo vamos a mantener. Y ahora le vamos a incorporar otras ideas más vinculadas a los temas del agromóvil. ¿Qué cosa es un agromóvil? Muchas comunidades intrincadas que nos pedían que en el transcurso de la semana se suministraran un grupo de estos productos. Esta medida la vamos a mantener. Nos facilitaron ahora un grupo de equipamiento que le hemos llamado Bicimóvil, con el objetivo de prestar un poco el servicio a domicilio, el servicio de mensajería, etc. Esta es una medida nueva que la aprobamos, pero la vamos a mantener ahora en este concepto. Y estamos diseñando también nuevas formas de cómo comercializar, quitando inclusive el monopolio de la institución de acopio a nivel de cada una de las comunidades. Y aquí estamos diseñando un nuevo modelo de gestión, nuevas figuras que pueden aparecer, que entre el que produce y el que abastece, ahí en el caso de la comunidad las vamos a aprobar, ya hemos hecho las propuestas y las vamos a compartir en los próximos días con los intendentes, con los gobernadores, la dirección superior del gobierno. Porque creo que si algo hemos aprendido, y yo lo he dicho en varias ocasiones, y creo que la población tenía razón, cuando usted habla de libras per cápitas de un municipio, hay que referirse a las comunidades. Y cuando usted llega a las comunidades de ese municipio a hablar de libras per cápita, no es lo mismo lo que usted abastece en una cabecera municipal que lo que realmente llega a una comunidad. Por tanto, nos ha conllevado el sentido de que tenemos que llegar con el proceso de comercialización hacia todas las comunidades de los municipios. Hay comunidades que, como se ha visto aquí a lo largo de estos meses, también son especies de zonas de silencio, que es el área del comercio, porque no tienen tiendas a veces, o la bollera está alejada, no hay área de venta de productos agrícolas, y eso complica la situación cuando no hay transporte como en esta ocasión. Eso es lo que conlleva a buscar nuevas formas de comercializar, más flexibles, con las personas que viven en esos lugares, con los productores que están en esos lugares, de forma directa al abastecimiento, y lo vamos a discutir, lo vamos a diseñar, y lo vamos a compartir con todas las autoridades de gobierno en cada uno de los lugares. El otro asunto que hemos atendido, y vamos a seguir atendiendo Randy con mucha prioridad, es el tema de las exportaciones. Nosotros, en medio de todas las dificultades estas que ha habido, hemos tratado de defender las exportaciones. Voy a poner un ejemplo. Generalmente el tabaco torcido de exportación aquí se va en 12 aerolíneas para vender Europa como principal mercado. Esas 12 aerolíneas las perdimos, es decir, no están presentes. Sin embargo, no nos detuvimos. Primero cumplimos el concepto de que había que seguir produciendo tabaco. Y por eso mantuvimos, fuimos todas las fábricas. Y el otro concepto es que buscamos una variante de cómo transportar hacia el exterior las producciones con contenedores refrigerados, utilizando las navieras. Y realmente, esta es una cosa que llegó para quedarse, porque nos da la opción también que no solo por la aerolínea, sino también puede exportar de esa forma. Hemos mantenido hasta donde ha sido posible el tema de la exportación de carbón. Hay que decir que el problema del carbón ha estado con los clientes en el exterior. Muchos clientes que no han tenido abiertos los negocios, que eran consumidores tradicionales de carbón vegetal, hoy no nos están pidiendo. Pero esto se viene restableciendo gradualmente. El mismo hecho de que, sobre todo en Europa, se ha habido mucho confinamiento, los gris, las cosas que la gente usa, normalmente, pues eso ya ha dejado de existir. Por lo tanto, el comercio del carbón ha estado ralentizado solamente en el mercado. Es así. Y hemos aprendido que nos tenemos que preparar para el futuro, porque en ese problema que tiene el mercado hoy, lo que sí queda claro es que en la misma medida que exportemos carbón en formatos más pequeños, más aceptación tiene por los clientes. Y yo creo que ese es el camino. Se ve el reto que te cumpla. El otro producto que ha continuado su exportación es la miel de abejas, los productos apícolas. Hay que decir que tuvo una tendencia un poco a disminuir el precio, volvió otra vez a subir el precio y hay demandas de clientes importantes, lo que se convierte en un producto líder para nosotros. Y bueno, estamos exportando también un nivel importante de algunos vegetales, sobre todo a Canadá. Los otros días pusieron un trabajo desde Ceballos, donde se estaba exportando lo que se llama el chile habanero, un producto que está constantemente saliendo para el mercado. Nosotros vamos a seguir defendiendo la exportación al máximo, porque es la vía de ingreso, como se ha dicho. No hemos parado en lo absoluto las producciones y vamos almacenando esas producciones. Y ahora, cuando ya el mercado se habla plenamente, bueno, estaremos preparados para vender este asunto. El otro elemento que hemos mantenido en esta etapa, desde el punto de vista productivo, es el procesamiento industrial. Yo expliqué en la otra ocasión que aquí estamos enfrentando en este momento la campaña de mango. Hemos llevado a la industria casi 20.000 toneladas ya del estimado que teníamos entre la industria alimentaria y la industria nuestra. Y realmente esto no para porque detrás del mango viene la guayaba y después viene la fruta bomba. Y realmente esto lo hemos tenido vivo. No todas las industrias están trabajando, tanto las mini industrias como las industrias más grandes que tenemos en el sistema. En esto vamos a seguirlo potenciando porque es un elemento importante que nos ha permitido que mucho abastecimiento a las personas vulnerables, a los mercados, lo hemos hecho desde el punto de vista procesado, es decir, pasado por la industria. Se han ido buscando soluciones al tema de las envases y que es siempre un obstáculo. De una u otra forma se ha ido buscando en medio de las limitaciones soluciones de una forma o de otra. Y bueno, ya de cara a un... Ayer decía el Ministro de Industria que por ejemplo han empezado a utilizar las botellas que se han reciclado en los últimos tiempos destinadas a este tipo de producción. Ahí estamos utilizando de todo, desde la bolsa acéptica, la bolsa de polietileno, las botellas, el envase de hoja lata, los bidones, es decir, todo lo estamos poniendo en función de que no se nos pierda el nivel de pulpa que tenemos que hacer. La otra tarea, Randy, que yo expliqué que es muy importante para nosotros en la agricultura es el tema de seguir sobre la base del fondo de tierras ociosas que tenemos, seguir priorizando la entrega de tierras estatales ociosas en el sufruz. Para dar un dato de la intensidad que ha tomado esto en este momento. Nosotros tenemos hoy, es decir, tenemos solicitudes en el periodo de la COVID, estamos hablando de marzo para acá, de 5.580 solicitudes de tierra, personas que han pedido tierra. La tierra, le hemos entregado tierra, ya aprobado el expediente oficialmente, a 5.773 personas. Y todavía, antes de la COVID, más lo que nos queda pendiente, hay 10.215 personas que nos han pedido tierra. Nosotros, el procedimiento normal, por lo que establece la norma legal, establece 114 días. Nosotros hicimos un procedimiento más ajustado, más real, que entre 15, 20 días, quizás un poquito más, nosotros podemos aprobar el expediente como tal. Y estamos atacando muy fuerte el tema de lo que se nos va fuera de término. Ese es ahí donde, bueno, las direcciones de las autoridades de cada municipio están viendo. Hoy tenemos fuera de término 1.998 solicitudes de tierra, que es lo más negativo que tenemos, porque no se nos puede ir esto de término. Yo creo que ha habido una respuesta, hay inclusive reconocimiento en las llamadas que hacen un grupo de compañeros a la Oficina de Atención a la población de nosotros de la agilidad que en medio del desarrollo de la COVID ha tomado este proceso. Y estas son de las cosas que aprendimos, que tenemos que mantener, porque hay que decir que no se va a hacer una solución de emergencia, se va a mantener hacia el futuro. Exactamente, porque son de las cosas que aprendimos que no hacíamos bien antes de la COVID. El otro elemento también que hemos ido priorizando son las siembras de viandas, hortalizas, maíz en grano, seco y frutales y el intercalamiento de los cultivos. Quiero explicar esto un poco porque realmente nos ha costado cierto trabajo que se entienda al principio y ya se comprendió por qué en una situación de esta de escasez nosotros necesitamos sembrar cultivos intercalados. Los cultivos permanentes, generalmente plátanos, frutales, usted prepara la tierra y gasta el combustible. Sin embargo, tenga riego o no tenga riego generalmente se siembran en marcos de plantación ancho por la propia característica que tiene. Y si ya usted gastó el combustible, si usted tiene un sistema de riego, ¿qué es lo que usted tiene que aprovechar? La tierra que está entre un surco y el otro. Y ahí entonces la indicación fue bueno, pues hay que plantar cultivos permanentes. Y realmente al principio nos costó un poco trabajo de que se entendiera este asunto porque había sus opiniones sobre eso pues ya le tengo que decir que es un proceso que está casi masivo y son de las cosas que quedaron también, llegaron para quedarse para hacerlo de por siempre. Las tecnologías de intercalamiento del cultivo son tecnologías agronómicas que se aplican en todo lugar. Vi la experiencia de Lázaro Uten, productor de autos, que es de los mejores que tenemos en el país y produce treinta y tantas variedades de aguacates y entre las plantaciones pues tiene café, tiene frutabomba, tiene otras producciones que las intercala y va dando resultados. Lázaro lo demuestra en su finca ahí en la práctica. Eso yo creo que hemos avanzado, repito, y llegó para quedarse. El otro asunto muy importante también Randy es la prioridad que le hemos dado al trabajo de la agricultura urbana y familiar. Hay que decir que como tú conoces este es un programa que siempre ha estado priorizado, pero esta etapa nos ha ido demostrando la etapa antes de la COVID, después de la COVID, que en etapas de escasez y de limitaciones de insumos, este programa viene a demostrar en la práctica la capacidad que tiene de producir alimento. Pero aquí hemos ahora incorporado otros nuevos elementos de control. Por ejemplo, todas las semanas se chequean los canteros que están vacíos, sembrados, del total de canteros. En este momento, esta semana, nosotros tenemos en el sistema de la agricultura urbana, 599.173 canteros, casi 600.000 canteros. Están sembrados, sembrados con cultivos, intercalados, etc., 594.308, el 99%. Y están vacíos, 4.865. Toda la semana le caemos al vacío. Siempre en una tecnología puede haber, usted saca el cantero, pero esto es una tecnología que usted saca y pone, saca y pone. Por tanto, le vamos arriba mucho al tema del por qué hay que tener todos los canteros vacíos. El otro elemento que creo que no se sabe mucho, pero es muy importante en lo adelante, el sistema de la agricultura urbana tiene hoy 808 microindustrias. No estamos hablando de una industria grande, no estamos hablando de una mini industria, estamos hablando de una industria más manufacturera a nivel de una familia. Hicimos un diagnóstico, 808 industrias que procesan, tienen una capacidad de procesamiento diario de 336 toneladas diarias. Aquí es lo mismo, usted se encuentra una persona que hacen cultivos, otra persona que hace néctar, otra persona que hace pulpa, otra persona que procesa vianda, procesa otros cultivos. Y para nosotros esto es muy importante porque es muy sostenible en el municipio, en el barrio, en los lugares. Y estamos promoviendo y ayudando a este asunto. La ciudad es la que más cerca realmente está de las personas, el sistema más cercano a una ciudad. Exacto. Por ejemplo, uno de los temas resueltos aquí fue el tema del envase. Toda esta botella reciclada con un nivel de chapa que compramos también sirve para trabajar este tipo de industria. Usted ve ahí jugos, néctares, cómo van envasando en esos lugares. Y por último, en el caso de la agricultura urbana, hicimos un diagnóstico de los patios. Nosotros tenemos hoy en el país entre patios y parcelas 565.774 familias que de una forma u otra hacen producir su patio. Desde una plantación de plátano hasta un pequeño hortaliza hasta flores hasta plantas medicinales hasta todo. Bueno, Randy, hemos promovido con el apoyo de la federación, los CDR, los consejos populares, el gobierno de cada uno de los lugares y en este periodo se han incrementado 57.000 patios. Es decir, personas que conociendo este movimiento y viendo se unieron al movimiento y pusieron su patio en producción. Aquí lo mismo hay abastecimiento a vulnerables que hay para un barrio o un vecino que es para la propia persona y esto lo vamos a promover en el futuro porque creemos que esto en Cuba es parte de la agricultura urbana o lo que decimos la agricultura familiar que tal y tenemos que seguir promoviendo esta tecnología. Nosotros también hemos aprendido en este periodo y lo estamos de hecho haciendo priorizar el trabajo directo con los productores agropecuarios. Yo creo que estas son de las medidas que aprendimos cuando empezamos a profundizar en toda la situación de la contratación y vimos que había que ir a la finca del productor acompañarlo, ver lo que sembraba, ver los problemas que tenía. hemos aprendido que no es suficiente solo llegar hasta la cooperativa. Nosotros tenemos que llegar hasta la finca del productor y esto hoy en este momento precisamente estamos ya diseñando la contratación del año 2021 y tiene estos conceptos como tal. De igual forma quiero explicar también que otra de las cosas que vamos a mantener y a fortalecer son los temas vinculados al autoabastecimiento municipal. pero aquí en dos direcciones principales yo expliqué los conceptos de las 30 libras los conceptos de los 5 kilogramos pero como como dije Randy nosotros tenemos que llegar a la comunidad si no llegamos a la comunidad y a la familia al lugar donde están a los productores al médico que vive en la comunidad y aquí se está priorizando algo que quiero explicar. La comunidad es decir el programa de autoabastecimiento tiene cultivos que son decisivos por ejemplo y el plátano es uno de los cultivos que nosotros tenemos y ha demostrado que hasta en estas lluvias que han caído usted corta plátano lo pone en el mercado y lo tiene. Nosotros nos hemos trazado una meta de llegar a 150.593 hectáreas de plátano eso es lo que da respuesta a las 15 libras que lleva el autoabastecimiento municipal por cada persona por mes. Hoy tenemos una existencia de 94.337 hectáreas y nos quedan 56.000 hectáreas por sembrar por tanto esta tiene que ser una tarea de los propósitos para nosotros lograr el propósito de tener el balance de plátano que lleva este asunto. El otro cultivo que se ha publicado mucho es el tema de la yuca la yuca ya no solo se trabaja como alimento animal la yuca también se trabaja como alimento de los animales es decir de las personas y de los animales la yuca tenemos hoy una existencia de 55.000 hectáreas y nos quedan por sembrar unas 95.000 hectáreas y de igual forma un alimento que tiene diversas formas de poderse aprovechar de igual forma estamos trabajando el boniato y estamos trabajando la malanga eso bueno muchos compañeros lo conocen como que son viandas que cuando van al mercado la gente además de comprarla le sirve también tanto para el alimento de las personas como para el alimento de los animales hay este programa bien diseñado queremos llevarlo hasta la comunidad estamos un poco que trabajando con los gobiernos locales para que el programa de autoabastecimiento realmente llegue a la comunidad nosotros también de forma semanal tenemos que rendir cuenta a la dirección superior del gobierno sobre las entregas de los productos al encargo estatal ¿qué significa eso ministro? eso significa son los productos principales que tributan al balance central de alimentos aquí estamos hablando de frijol arroz maíz carne de cerdo leche carne bovina café cacao etcétera son los productos principales y quiero detenerme el huevo otro de los elementos quiero detenerme en dos de ellos que sabemos que la población ha preguntado mucho qué perspectiva tiene que es el caso de la carne de cerdo y el caso del arroz voy a explicar primero el más fácil que es el tema del arroz bueno nosotros Randy cuando se hizo la primera versión del plan técnico económico nosotros nos comprometimos este año a entregar al balance 190.000 toneladas de arroz realmente el primer golpe que tuvimos fue incumplimos la campaña de siembra de la época de frío en 22.000 hectáreas de arroz no pudimos cumplir ahí nos faltó combustible nos faltó fertilizante nos faltó plavicida y no pudimos cumplir hicimos entonces retomar eso para la campaña de primavera y montamos una campaña de primavera con 95.000 hectáreas teníamos como problema que por ejemplo teníamos problema en la presa es decir en la presa Sasa que tributa a seca prácticamente por suerte pudimos tener el agua en este momento y bueno su vejíbero que venía preparando tierra ya subió su campaña de primavera a más de 5.800 hectáreas llegó la alegría a las 7 porque realmente la primera versión de la campaña de primavera eran 700 hectáreas y ahora pueden sembrar hasta 5.800 y dice que van a sembrar un poco más nosotros cuando vimos el fenómeno de cómo estaba el balance del arroz en el país que todos sabemos cómo está está complicado dijimos vamos a hablar con los productores hoy en el país hay cerca de 20.000 productores de arroz que se han ido creando las condiciones en los últimos años de entrega de tierra de equipamiento de buenas semillas y que quiere de incentivos económicos y hicimos una discusión con todos los productores de arroz y le hablamos claro mire hay que sembrar las 95.000 hectáreas no tenemos toda la urea que hay que darle para el arroz nos va a faltar fertilizante pero necesitamos que ustedes comprendan que el país necesita arroz tengo que decir Randy ya hicimos el balance de ese proceso eso nos da que podemos sembrar de las 95.000 hectáreas con todas esas limitaciones de insumos cerca de 80.000 hectáreas de arroz que en este momento se están sembrando y de las 80.000 toneladas que habíamos comprometido en el reajuste del plan después de todo este análisis que se hizo en el Ministerio de Economía esos productores se comprometieron a subir para producir 104.000 toneladas de arroz y entregarlas al balance esos son 24.000 toneladas más que lo que habíamos hecho en el plan reajustado es decir en la práctica es un barco de arroz consumo más que van a producir que es verdaderamente clave en este momento porque el arroz ha crecido su precio en el mercado internacional y además grandes productores de arroz han cerrado su mercado no están exportando por la misma situación que tienen interna a partir de la de la propia enfermedad todos esos argumentos y firmamentos se le explicaron a los compañeros y se dijo necesitamos producir arroz en el país en medio de estas condiciones de limitaciones que no tenemos toda la urea ahora le dimos un poco la urea para la semilla pero no tenemos la urea en este momento para las siembras comerciales que va a haber limitaciones con esto hay que decir que el combustible se ha ido asegurando del arroz para poder preparar la tierra y sembrar y bueno está la semilla está el combustible están los aviones que tenemos está la tierra está el agua que tuvimos en sus de jíbaros y lo que sigue hablamos claro vamos a tener limitaciones en los fertilizantes y en los plaguicidas y hay que decir que esa es la actitud que han tenido los arroceros en esta situación que tenemos en el caso de la carne de cerdo es otra la situación nosotros venimos desde noviembre del año pasado con problemas en los aseguramientos de la comida de los cerdo hay que decir que la dirección del gobierno hace un esfuerzo prácticamente diario se asegura pero nosotros tenemos hoy problemas con los aseguramientos de los alimentos ¿qué cosa hemos protegido? hemos protegido la masa básica estamos hablando de las reproductoras genéticas las reproductoras comerciales estamos hablando de un nivel importante de preceba pero las limitaciones que tenemos hoy con la comida para la ceba que es la que da finalmente la carne están presentes nosotros hoy tenemos que decir que le hemos informado a los productores por si no que le debemos prácticamente de un contrato firmado entre una empresa casi 90.000 toneladas de alimento nosotros tenemos la producción de pienso industrial casi 113.000 toneladas menos que lo que teníamos en el plan y lo que sí le hemos pedido a todos los productores que todo lo que se pueda hacer con los recursos que hay en cada uno de la finca se ponga a disposición de la ceba por si y además hemos adoptado algunas decisiones nosotros por ejemplo algo que vamos a cambiar en la contratación del año que viene hemos hecho un proceso con los productores y nos han pedido 116.000 hectáreas de tierra para producir alimentos para los cerdos productores de cerdos que no tenían tierra para producir alimentos o sea que tenían solo la tierra para para sellar los cerdos no para sembrar alimentos y le hemos hablado claro el país no puede seguir teniendo un contrato donde el 70% de la comida sea con productos importados y un 30% de la producción nacional tenemos que revertir en los próximos años esta situación sabemos que esto no se hace de hoy para mañana que tiene que ser el carabal pero lo que no debemos es perder tiempo nos han pedido también tierra nos han pedido un apoyo en algunos insumos como semillas apoyo de combustible etcétera etcétera pero yo creo que todo eso es mejor como ha dicho en varias ocasiones el presidente ir quitando poco a poco la mentalidad importadora ir buscando entonces producir en Cuba este asunto nosotros este año también llegaremos pudiéramos decir a mantener todos los meses entregar a la industria unas 6.000 toneladas de carne no da más que eso y yo siempre recuerdo cuando el país más o menos está con cierto nivel de satisfacción hasta un punto por lo menos el balance nacional hay que entregar todos los meses 17.000 toneladas de carne a la industria es decir estamos en la tercera parte de eso que llevemos y realmente la perspectiva de los próximos meses no es mucho más que 6.000 6.000 y tantas toneladas de carne nosotros estamos planteando que el año que viene tenemos que ir haciendo algunas cosas ya esta situación de que los productores gradualmente busquen los alimentos es una cosa gradual no va a ser de hoy para mañana pero indudablemente que como política tenemos que dejar restablecido en el país nosotros tenemos como bondad tenemos una buena genética porcina tenemos una infraestructura tenemos 14.000 productores porcinos en el país y estamos como se ha visto en los días recientes promoviendo también la raza criolla como una opción que debemos restablecer en el país más bien vinculada al autoabastecimiento municipal de cada una de las comunidades nosotros también Randy estamos en estos días ya restableciendo el sistema de aseguramiento al turismo como usted conoce la empresa de fruta selecta las empresas estatales las cooperativas hoy tenemos casi 400 cooperativas con contratos directos con los hoteles tenemos más de 50 campesinos en el país que han hecho contratos directos con los hoteles y bueno nos han mandado a partir de esta primera fase ya a restablecer hoy precisamente estuve chequeando todas las bases de campismo que van abriendo la incorporación gradual de todos los hoteles que se han hecho y bueno inmediatamente nosotros tenemos que restablecer todo el sistema de aseguramiento se prioriza también la atención a producciones que están destinadas al turismo la exportación y la producción de semillas como expliqué anteriormente nosotros Randy tenemos como se conoce una gran limitante para producir propio de la situación económica del país pero no nos hemos parado y yo quiero decir también que esta ha sido otra de las enseñanzas que tenemos que mantener de por vida nosotros para que usted conozca tenemos hoy los fertilizantes importados el balance de fertilizantes importados está cumplido al 16% casi nada los fertilizantes de producción nacional están al 10% y prácticamente las fábricas de fertilizantes de rayonitro y de cienfuegos llevan casi 3 meses paralizadas porque no tienen materias primas los plaguicidas importados se han cumplido al 23% y los plaguicidas de producción nacional al 3% quiere decir que si nos hubiéramos sentado a esperar que todo esto bueno prácticamente no tenía una solución ¿qué han hecho los productores? bueno los productores nos han exigido vendanos biofertilizantes de asegurarnos bioestimulantes fertilizantes foliales hemos inventado algo que se le llama que es organomineral que es un fertilizante que usted coge en materia orgánica le aplica un 1% de algún fertilizante químico y lo multiplica por 5 y se lo vende a los productores estamos promoviendo que todas las empresas suministros pecuarios vendan eso hemos hecho abonos orgánicos hemos hecho abonos verdes y hemos establecido un sistema de garantía de insumos mirando menos para el banco y más con lo que podemos hacer nosotros acá también hemos promovido la recuperación de lo que nosotros llamamos los centros de reproducción de entomófago y entomopatón es decir denominados estos son centros que producen insectos beneficios y hongos que ayudan a todo el tratamiento bueno nos entraron un grupo de recursos atrasados estamos ayudando a que todos estos centros que son 264 en el país se restablezcan estamos poniendo a su máxima capacidad todas las plantas productoras que tenemos de bioproductos precisamente en Azcuba ahora en los próximos días se va a inaugurar una nueva planta en el central de los ríos donde se incorpora el balance nacional que tenemos estamos utilizando cosas que se usaron al inicio del periodo especial como son insecticidas naturales como tabaquina aceite de nin es decir hemos puesto en vez de dedicar tiempo a estar esperando que si el barco viene que si los fertilizantes vienen que si la fábrica no nos hemos detenido y hemos hablado claro con los productores bueno hay que cambiar a veces algunas tecnologías de los cultivos bien pero es lo que tenemos aquí en el país y podemos hacer nosotros estamos enfrascados en nuevas inversiones de plantas río plaguicidas que tributan a este asunto